Nos encontramos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, al finalizar la cartelera Nueva Generación de Zappari Boxing Promotions con la figura estelar, Miguel La Máquina Parra, quien tuvo una muy buena victoria por decisión en ocho rounds sobre chamarras Quintero. Miguel, me gustaría que nos hablaras sobre tu combate, ¿cómo te sentiste? Nos sentimos bien, siento que hicimos un buen trabajo un rival con bastante experiencia, sabíamos que que era un rival duro y esperamos una pelea un poco diferente con un rival que fuera un poco más al frente, que buscara la pelea pero creo que sintió un poco el golpeo y comenzó a rehuirle al combate, a tratar de boxear y pues tratamos de ser precavidos pero estuvimos buscando, estuvimos buscando el knockout cuando lo pusimos en malas condiciones, pero así es el boxeo no se dio y ganamos bien por la decisión. Este rival tiene una carrera larga, mucha experiencia y eso se vio cuando tú lo lastimabas, que él trataba de protegerse o de rehuir al combate, como estabas diciendo tú ¿sientes que te benefició que se haya ido a la distancia esta pelea? Sí, siento que es bueno también terminar las peleas a puntos porque te obligan a trabajar, te obligan a ver las fallas para seguir trabajando en el gimnasio y pues de eso vamos a trabajar en el gimnasio, ver lo que nos falló lo que nos hizo falta con esta pelea, con este rival que tiene la experiencia, como ya lo mencionabas, bastantes peleas y a seguir trabajando, trabajando duro sobre el trabajo que nos hace falta hacer en el gimnasio. Ya llevas varias preparaciones aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa esta es la segunda ya como estelar, haciendo una preparación encaminada a una fecha en específico, ¿sientes que ha habido o qué tipo de progresos ha sentido que ha habido en tu boxeo ahora que te viste o que pudiste lucir durante ocho rounds arriba del ring? No, siento que se hacen buenas preparaciones aquí ya con el trabajo que venimos haciendo desde Tepic un poco de volumen y trabajo físico con mi hermano Eduardo Parra no lo dejemos de lado, que se hace un buen trabajo allá pero aquí es el trabajo específico, aquí es el trabajo fuerte con los sparring, siento que estamos enfocándonos mucho en la defensa, que es un punto clave para cuando saltemos que queremos saltar a las grandes ligas, a las grandes peleas y pues es lo principal, el trabajo de defensa y creo que nos ha hecho bien el estar trabajando aquí en Zapari Boxing, lo que hemos estado haciendo en los sparring se ha visto reflejado aquí en los combates. ¿Algún mensaje que tengas para la afición más arleca que vino y los apoyó no solo a ti, sino al establo completo de Zapari Boxing Promotion? No, pues que nos sigan los pasos, que sigan apoyando al boxeo mazateleco, ya me siento parte del boxeo mazateleco como lo había mencionado antes, soy de Tepic hago gran parte de mi campamento, ya me la paso aquí vivo más aquí que en Tepic, pero que sigan apoyando que sigan apoyando al boxeo mazateleco y que vamos a salir algunos campeones del mundo próximo.